Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Amigos de Multimedia 7, quiero presentarles a una mujer que marcó mi carrera profesional. A ti gracias, Carmen, por meterme a esta industria del entretenimiento. ¿Cuántos años? Pero te estás entreteniendo, ¿sí o no? Cierto. Eso es todo. Cierto. Una mujer guerrera trabajadora es Carmen Armendariz, la hija de don Pedro Armendariz. Qué bellos tiempos, Carmen, aquellos que teníamos en equipo con tanto joven y tú tan visionaria. Les quiero compartir al público que Carmen tuvo tan buen ojo, que a Memo del Toro, hoy el gran Guillermo del Toro, era un jovencito en séptimo sello, compañía de la señora, y le decía, Memo, tienes tanto talento, el ojo bueno para saber quién sí, quién no. Ya son muchos años de marquesa, si no supiera yo mover el abanico, estaría yo muy mal, ¿de acuerdo? ¿No? Sí, gracias a Dios. Carmen, te quiero mucho porque yo se lo he comentado al público que gracias a ti fuiste la primera en creerme en mi trabajo y darme esta oportunidad de estar hoy en los medios. Qué bueno. Así como esta oportunidad, hoy 2018, ¿en quién has echado un ojo para que puedas ser un nuevo comunicador, un nuevo actor, de acuerdo a los proyectos que estás haciendo hoy? Hay muchos y he estado viendo mucho, todavía no tengo nada ya puesto para el aire, pero en breve empezaremos a producir. Y hay mucho talento, México, de lo que tú me digas, de actuación, de conducción, de música, de lo que me digas, de arte, de diseño, arquitectos, México es pleno, gracias a Dios. Carmen, ¿cuál es tu reto como productora en este año? ¿Qué es lo que quieres dejar también la historia de tu carrera? Híjole, qué pregunta. Es que hace series, te reconocemos porque eres una creativa de esta industria. Bueno, es que hago de todo, sí, soy una metichita. Hago programas en vivo, hago series, hago pelis, hago un poco de todo. Me gustaría hacer una peli y tengo una serie por ahí ya esperando que nos den la luz verde, que es la bioserie de María Félix. Entonces, pues ahí vamos. ¿Y qué tal con esa bioserie? ¿Es un reto también? Es un gran, no, es un gran reto, gran reto. Es una gran historia. ¿Quieres dar la oportunidad, obviamente, a actores mexicanos para esta serie? ¿Se hablaba de que venían extranjeros a la serie de...? No, pues yo ahorita aprovecho y te pregunto. La serie mía no. No. En mi bioserie no. Sí hicimos Yago con Iván porque yo pensé que era exactamente el perfil que necesitábamos para ese personaje, pero aquí María tiene que ser mexicana a Wilson, abuelita de Batman. ¿Nos puedes soltar alguna? Todavía no sé. ¿Para qué te digo? Acabamos de escribir y ahora estamos empezando a pensar, pero todavía no tengo nada estructurado. ¿Qué opinas de los nuevos cambios en la televisión? Ahora cuando... En la tele y en el mundo, ¿de qué me hablas? O sea, se está moviendo todo, gracias a Dios, de una manera muy chida, muy padre. Sí, sí, todo va para bien. ¿Es demostrar quién tiene talento? ¿Tendrá un buen trabajo? Pues, y perseverancia. Tienes que insistir, tú lo sabes, hay que insistir, estar ahí y así, encima y encima y encima y las cosas suceden. Si las dejas a Libla Verdío, nunca te van a funcionar. ¿Barbara Mori, Susana, aquí en Susana Zabaleta? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A mí me gustaría tener una actriz que me dé desde los 20, 22 años de María hasta lo más que se puede, hasta lo más que se puede, eso sé, eso es lo que a mí me gustaría. Carmen, te admira y te respeto, gracias por tu tiempo, por verte hoy. A ti, mi reina, a ti. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.